esto ya empezó todo el mundo prendan fuegos prenda todo agarra palomita de maíz coca-cola que se yo que porque esto ya empezó como esta gente es Robert Intrinsonic aquí y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una violación de SMG4 y esta vez será final hours así es mi que los amigos se acuerda que en el capítulo anterior pero fue como señor vamos a llamar este tipo bueno como se llame no sé este mens llamado serio Ford mató a Debsi y hasta aquí se quedó men esto fue inesperado así que mi gente tiene nada más que decir vamos a ver lo que va a pasar en el día de hoy y esperemos acabar con esto y que todo el mundo sobrevivan incluyendo Debsi, Maggie y la madre y sus pandillas así que que la fuerza nos acompañe empecemos con esta hermosa videovación vamos tengo miedo tiene miedo ya se lo dice todo vamos a darle pues si aquí vamos 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 a ver qué pasa ok perfecto bien y aquí está Francis este men ok por favor despierta Debsi ok y pobre Maggie y pobre Maggie y pobre Maggie y 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 ¿Pero qué? Se pasaron Ayuda Ayuda Mario siempre termina mal Pero, pero No puede ser No puede ser No, Tari Ok, esa estuvo buena Esa estuvo buena, esa me gustó Dale Sabía yo Wow Mario y la pandilla fueron rodeados ¿Tiene un plan? ¿En serio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No te voy a llamar Ok, 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 perfecto Bien Ahí, que chavaste, Francis Un tanque militar Un tanque militar ¿Quién necesita el puño de Wampushman si tenemos un tanque militar? La verdad, las cosas como son Ok, man, ok Ya, matalo, matalo, matalo ¿Se le acabó a Link? ¿Se le acabó a Link? Esa es la parte cuando yo digo ¿What do you increase Sonic? Eso te pasa por hablar Francis, ¿out of ink? No, of course not Atrapalo, atrapalo, atrapalo Atrapalo y tómalo, espera Acábalo con el poder de Wampushman Vamos, Ben, vamos Oh, eso está bien Muy bien, Ben, muy bien Target located Muy bien, perfecto Vamos 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 K.O. Toma Oh, what the Oh, no, 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 otra vez no No Eso es Super Saiyan God Y tú eres SMG4 Oh, no, no, no Oh, no, no Estamos chavados Vas a ver, vas a ver Oh, my baby U.S., we were gonna go go-karting with that tank Oh, hell no I'm gonna eat your ass, boy The Achilles Hell yeah Ok Ok Esto se puso feo Get that mother f*** Yo no creo que le voy a vencerlo Yo no creo que le voy a vencerlo Chicos, 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 chicos Pero, chicos No No Pero Pero Ay, no puede ser Esto Bueno Si Ay, solo queda Daddy I'm gonna kick your ass ¿Qué pasó? Ah, falta Azul ¡Vamos, Azul! ¡Vamos, Azul! This is gonna be good Oh, it's on, asshole Ah, it's on, asshole Go down, Daddy Go Bien Oh, no Hey, stinky Come on for your ass, dude Put it up already This is bad That's no boy ink Awesome ass, yo Blen Oh, my God Goku loses Oh, no Hey, stinky No No Nadie lastima a Tari Oh, Mario's Tunnel of Doom Mada, mada, iku a yo Ay, pobre Tari No, no Nani ¿Qué? Maggie Eso es suicidio, no No, no, no En serio Are you sure? No No, dime que eso no es cierto Dime que eso no es cierto No It's time to stop No No Me iba a morir No, no, por favor Pero queremos No, no No, no 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 Desgraciado En serio Wow Mamma mia Hey, Francis Me? What? It's time to end this Matalo Ya está Acaba con Francis Vamos a ver qué es Vamos a ver qué es ¿Qué es? ¿Qué es? Min It's not possible No one's ever been able to call him Only it's going to be the true master Shaggy Vamos Shaggy Vamos Shaggy Shaggy ¿Qué hago tú? Epic Battle Epic Battle Epic Battle Epic Battle Ay, pero ¿dónde está Maggie? Man Vamos a preocuparnos con esto primero Y después nos preocupamos con Maggie Vamos Shaggy Tú puedes Puedes matarlo ya Ahora sí Finishing Oh Sí Sí Eso les pasa Por capturarlo Es un río Tocoon Moriste Perfecto Perfecto Ok Es el Goku Ucho Instinct No No En serio No pero Maggie no Pero ¿Qué pasa con Maggie? ¿Qué pasa con Maggie? ¿Qué pasa con Maggie? Vamos Shaggy Vamos Shaggy Dime que lo hizo Shaggy Dime que lo hiciste Dime que lo hiciste Shaggy Dime que lo hiciste Shaggy No por favor Por favor Dime que lo hiciste Ok No no ¿Qué pasa con Maggie? No 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 sino nada Dime que lo hiciste No 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 Yo no 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 pero que le paso a megui chicos what mamma mia no se acabo ay murio de etsy etsy esta muerta pasalos caido de etsy uy y aqui esta meguida humana desi fuiste una enemiga pero fuiste una heroína al final fuiste una de las rivales enemigo de mi enemigo es mi amigo pasal caido megui digo desi megui ay man creo que estas meant para empujar la caja bob por favor no 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 y si hermes me va a resucitar pero como malos así que por fin los malos han conseguido lo que siempre quería hacerme una alma así que por el momento warring clinsonic está acabado así que si mi gente vamos a ver lo que va a pasar el siguiente vídeo así que bueno chau Gracias por ver el video